ahí está gente assassin creed mirage nos quedamos ayer aquí justamente nos quedamos ayer aquí nos quedamos ayer no veis la barra ahí no sé si poneroslo aquí para que veáis la barra de búsqueda porque me he dado cuenta que ahí en el lado del mando está el 3 porque tengo ahí una mejora vale vamos a encontrar a kabila clavija clavija era yo le llamaba clavija dicen que en el aren hay cientos de mujeres encerradas y ocultas a los ojos de los hombres debe de ser más secreto que a la mud vale qué es esto enséñame el camino a seguir ahí está ahí la tenemos a ver dónde está que en el aren no entra ningún hombre salvo los eunucos y el propio califa yo no soy ni lo uno ni lo otro veremos qué ocurre vale para empezarte mango de witcher 2 termínate el 3 el 2 es más coñacillo vale no puedo buscar la entrada en el aren aquí tenemos vale voy a quitarme la notoriedad primero ahí está será mejor no miréis tanto tanto mirad ala por mirad tanto aquí está vale por aquí anda aquí es a cualquier cosa la llaman arte además de verdad el dibujazo es zaqueroso enséñamelo todo vale joder aquí para manga lo más grande es que tío hay un montón de juegos que lo pienso digo guau lo voy a jugar estaba la saga de assassin y la trilogía de Ezio hostia tío vale una vez ya es que son muchas cosas tío y a todo puedo desde aquí puedo escuchar yo tengo más yo los bombazo de los que no vea cuando baje la marea te dejarás arrastrar al mar con ella no me gusta meterme en asuntos políticos Narrín venga ya sabemos lo que eres basta los nuevos eunucos llegarán de un momento a otro recibelos en la entrada Máquira y procura no meter la pata vamos Narrín nuevos sirvientes son caras nuevas para el harén si tuviera un uniforme de eunuco podría colarme con ellos no me digas y donde tengo eso yo vale y yo tengo la mierda esa uniforme de eunuco no 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 vale hay que buscarlo tío no sé ni lo que es pero no sé lo podré comprar en algún tipo de tengo dos además aquí tengo otro aquí tengo otro a ver 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 si siento tengo mira tengo ese ahí temanguto guapamente es 56 esa es la puerta a ver en ese no es porque me está volviendo loco esto otros no 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 hola kennedy pues mira aquí estamos aquí estamos tío dándole al final de esto supongo que hoy lo pasaremos ¿no? Hay un montón de mierdas. Aquí tenemos algo. ¿Otra cosa? Vale, no sé qué es eso, pero... Lo voy a ver. Creo que ese me quedaría bien. Lástima que lo lleve puesto otro. Vale, ¿cómo lo noqueo, tío? Está ese ahí. Ven aquí, ven aquí. ¿Ahora voy a quitarte de en medio? ¿Aquí dentro? ¿A dónde me lo meto? ¿A dónde lo quito de en medio, eh? A ver. Vale, 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 Besai. Vale, vale. Te leí tarde, pero... Utiliza disfraces. Gracias, Cristian. Traje de un... Túnica de Eunuco. Vale, vamos a ponerla. No la vamos a poner. Vale, mira qué bonito estoy, eh. Estoy precieta. Parezco a la DIC. Me aprieta un poco el pecho. A ver, no pasa nada. Y las pelotas también, seguro. Pelotilla también. Mira. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Ahí está. Ahí está. Te acabo de quitar ahora mismo. Uy, a ti no te robo porque... Venga, vamos a ver si nos dejan entrar ahora. Investiga la Arem, vale. Espero que esto funcione. Tamahal. ¿Te conozco? No lo creo. Hoy es mi primer día. No quiero llegar tarde. Máquira. As-salamu leikum. ¿Lo conoces, Máquiras? Pues, eh... ¿Cómo? ¿Ya te has olvidado de mí? No, no. Lo... Lo siento. Ha pasado mucho. Está bien, no te preocupes. Mi cara es fácil de olvidar. No como la tuya. Bueno. Farah me está esperando. Entre tú y yo le tengo miedo. Por favor, no hagas que me retrase. Como conoce. Déjalo entrar, Abbas. Baraka alaufiki, Seidati. Vale, ya estamos dentro. Uy, esta puerta, tío. Vale, necesitamos una ya. ¿Ya? ¿Así? ¿Qué estás haciendo? Máquira. Solo estaba... Colándote en el despacho de cabija. Tú no eres un eunuco. Vete, o se lo digo a Nasrin. O se lo digo a Farah. ¿Decirles qué? ¿Que me dejaste entrar? Me imagino que eso no les va a hacer mucha gracia. Eres una cajaramana, ¿no? Te ocupas de todas las necesidades de las concubinas. Alguien te pregunta... Qué duro eso, ¿no? Alguien que no te juzgue. Qué duro eso, ¿no? Alguien cuya presencia aquí puedas olvidar. Tiene que haber algo que necesites, Máquira. ¿O qué desees? Te he pillado, Nodu. Estaba mirando el chat. Nas también, Néo también. Tan acostado, Néo ya mañana va al cole. Si no pudiera tenerla, creo que podría... No digas más. Estoy a tu servicio. ¿Dónde se encuentra esa pintura? En el almacén. Pero no puede entrar nadie más que Nasrin. Farah se lo confía todo a ella. Incluso su poción mágica. Farah tiene una poción mágica. Ah, me estabas viendo. Ha llegado ya tu PC. Y se la pide cuando quiere un sorbo. Luego le huele mal el aliento. Pero yo daría cualquier cosa por probarla. Y la probarás. Y a cambio, Máquira, ¿qué me vas a dar a cambio? La llave de ese despacho. Vintura de ojos y poción mágica. Tus deseos son órdenes. Ok. Vale, está bien. Vintura de ojos y poción mágica. Hay que ver. Aquí está. Aquí está. ¿Y qué será esta poción mágica? Vale, tenemos la poción. Ah, ya veo. Alcohol. Así de sencillo. Agrandarme los ojos mejoraría mi disfraz. No, pasín, céntrate. Necesitas la llave. Pintura y poción conseguidas. Ahora a por la llave. Qué fácil, ¿no? ¡Anda! Aquí tienes. ¡Oh, gracias! Las demás dicen que soy muy joven para usar pinturas y pociones, pero no lo soy tanto como para ignorar por qué las usan. ¡Claro que no! ¡Madre mía! Y la llave. Si saben más que yo, es solo porque todas han leído ese libro, El jardín y sus misterios. Trata sobre biología, el cuerpo y sus secretos. Tiene muy mala fama. ¿Tú lo has leído? No. Farah lo guarda en las estancias del califa, que están en la azotea y estrictamente prohibidas. Máquira, teníamos un trato. Por favor, solo pido que cojas el libro y lo traigas a mi habitación. Está en el extremo este, a la izquierda. Ah, vale. Pero luego, la llave. Pintura, poción y ahora quiere libros impúdicos. Yo quería hacerme pasar por sirviente, no serlo. Es que los PCs hay que comprarlos en sitios especializados. Los ordenadores por internet. Lo mejor es irte a una tienda especializada y piezas nuevas y con garantías. La verdad. Es que ni en PC componentes me fío, tío. Porque se han dado cuenta que la gente ahora quiere... Yo quiero streamear a cualquiera. Quiere hacer streaming. Cualquiera quiere hacer streaming. Y cualquiera a lo mejor. Algunos entienden más y otros menos. Y cogen y las piezas que no han vendido, porque son piezas que no se venden tanto. La gente quiere 4.090 y quiere piezas muy tochas. ¿Y qué hacen? Pues que las piezas más comunes, más normalitas, pues no las quiere nadie. Me han ligado. Vale, por lo pronto no me han visto, tío. No, 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 no. Dispersados y buscada a esa rata. Se está escapando. Vámonos para arriba. Sube, sube, sube. No puedo subir. Sube, sube. Madre mía, pues vete a otro sitio. Vete a otra ciudad o algo, tío. No sé. No sé, no sé. Yo no sé dónde vives tú, pero no sé. Vete a otro lado. Yo qué sé, tío. No sé. Tiene que haber algún sitio y tiene que haber apañado, tío. Yo es que no sé. Yo no sé, tío. Alguna... Alguien tiene... En donde tú vives hay gente que tiene PCs tochos. Pues pregúntale a esa gente. En donde tú vives tiene que haber gente con ordenadores grandes. Pero la gente es seguro. Ya te digo yo que hay gente que streamea... Con PCs enormes. Pues a ese hay que preguntarle. Vamos, seguro, vaya. Está aquí dentro, ¿no? Vale. ¿Puedo...? Ahí está. Estancias dignas de un califa. El jardín y sus misterios. El título no desvela mucho del interior. Supongo que esa era la idea. Yo si viviera aquí... Sí, Leonardo. ¡Hombre! ¿Qué pasa, tío? Don Leonardo Roma, gente. Leonardo Roma. Este tío juega juegos arcade. Y es un crack. Está en... Está en... En TikTok. Pásate a Twitch y te hago una promo, Leonardo. Sí, ya llevo un par de semanas que me dieron ya... Me estoy portando bien. He ido a un templo budista y soy un ser maravilloso ahora. ¿Qué pasa, hombre? ¡Qué crack! Pues ya te digo, tiene que haber algún sitio que sean profesionales y que te hagan un ordenador en condiciones. Vamos, seguro, vaya. Si lo duermo... Hostia, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Ha fallado ahí el rollo, tío. ¿Dónde está? Abajo, ¿no? Pero tengo que bajar por aquí, ¿no? Ahí está. Venga, tenemos la llave. Ah, vale. Tengo que devolver el libro a la habitación de ella, ok. Que debe de... No. Uh. Pero te robo todo. Aquí tienes. Disfrútalo. Ahí está. Espero que no me venga con más encargos. No, porque... He creado un monstruo. Abrir puerta, ¿no? Vale, y aquí está ella. Juan Carlos, hombre. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo andamos? Bueno, ¿al final te pasaste ese kilo? Sí, al final lo tengo en YouTube, orégano. Está en YouTube el Sekiro subió el último capítulo. Y le metí en la cara a Lyshin. Está editado, ¿eh? El libro está en tu habitación. Bien, gracias, Juan Carlos. Todo bien, todo bien. ¿Grandes? Enormes. Máquira, quiero la llave. Esta poción, Ted, te da confianza. La Máquira está como una... Me siento como si pudiera comerme el mundo. No, vea. Sí, ya conozco esta poción. Teníamos un trato, Máquira. Esto es para Nathan y Neo. Vale, se lo digo de tu parte. Muchas gracias por los... Nora. Tienes que devolverle la poción a Nadine. Nora. Farah se pondrá furiosa si ve que no está. Entonces tendrás la llave, lo juro. Bien. Bebe un poco de agua hasta que vuelva, por favor. Ahora que me va a mandar, por otro. Es la última vez, Basim. Ponte en tu sitio. Me cago en su. Hay que ver, ¿eh? Vuelve a tu sitio. La poción ha vuelto a su sitio. El mundo está en orden. Y ahora conseguiré... Ahora estoy jugando a la expansión de Winter Resident Evil 8. ¡Uh! ¡Uh! Disfrútalo. Muy guapa la expansión esa. Esta me está vacilando. Ya está. He terminado. Gracias. Es curioso. Me duele un poco la cabeza. ¿Qué pasa ahora? Esta me está vacilando. Que me des la llave. ¡Ah! Sí. Ah... Es que no la tienes. ¿Te da miedo, cabija? ¿O qué? No, no. Ha caído en desgracia. Todos lo dicen. Solo estaba... Divirtiéndome. Aquí tienes. Ah, me creía. Voy a buscar respuestas. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? ¿Puedes cerrar la puerta? Vale. Lo primero es... Ahora. Lo primero es guindar todo. Esa viene. Recuerdo este perfume. Lo olí en el bazar. Y quizá también en el harén. Venga, Nodu. Un abrazo. Que descanses, hija. Una horquilla. De Ning. ¿Cuándo la consiguió, cabija? Clavija. La clavija es una fenómena. Ruge como el océano y ablandaré tu tormenta. Arde como el desierto y me bañaré en tu calor. Muerde como la cobra, pero húndete en mi seno. Vuela como la paloma, pero pósate en mi lecho. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú sueñes, estará mi sueño. Lo leímos. Un libro de poemas de Arif firmado. El mar, el desierto, la cobra y la paloma. Estamos. Un mapa del califato y de Alamurt. Ahí está. Venga, gracias, Norte. La sala es una grandiosidad. La sala está casi vacía. Parece que faltan cosas. Y tampoco está cabija. Cómprate una Play 5, que vale más barata. Y te pone a hacer directo. ¿Qué es esto? ¿Qué le has dado? Es lo que bebía siempre. Ella me pidió que se lo diera. Es inofensivo. ¿Te parece inofensivo, Nasrin? ¡Osh! Tienes que irte ya. Dame la llave. ¿Y qué le ha pasado a ella? Yo... No tendrías que haberme dejado sola con ese frasco. Registraré las salas. Y tú, conmigo. Uf. No he sido yo. No he hecho nada. Qué mala. ¿Qué le has hecho? Tranquilo. No nos buscarán a nosotros. Estarán muy ocupados con el libro de la habitación de Nasrin. ¿De Nasrin? ¡Hostia! El jardín y sus misterios. Nada impúdico. Solo un estudio de las plantas de aquí. Sus propiedades cosméticas, medicinales, venenosas. Veladona. Una planta letal. En pequeñas dosis, embellece los ojos. Lástima que tuviera que gastarla toda con ella. Qué mala ella, ¿eh? ¿Qué? Ya viste a Pharah y a Nasrin envenenando los oídos de todo el mundo. Con rumores falsos sobre mi señora. ¿Kabija? Una muerta. Otra caída en desgracia. Ahora nadie las escuchará. Yashila. ¿Qué eres tú? Alguien leal. En ausencia de Kabija. Defiendo su trono de quienes quieren apartarla. Hostia. Su despacho está vacío. Te ha abandonado, Máquira. Sirves a una mujer desleal. Regresará del palacio en cuanto haya pasado el peligro. No veas, tío. No veas, tío. No veas, tío. Da igual. Jamás la encontrarás. Ahora, compórtate. Hay niños delante. Qué mala es, tío. La tía esa, tú. Pero perra, perra. Por cierto, me gusta tu uniforme. Te queda bien. Qué mala. No puedo hacer nada por Pharah. Pero si Kabija es la cabeza de la orden. Puedo evitar el dolor de quienes aún pueden sufrir por su causa. ¡Oh! Bienvenido, Leo. Gracias por ese pedazo de follow. Qué guay. Puño para Leo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo me has encontrado, Leo? Inventario. Vale. Misiones, por favor. Investigación. Tenemos todas hechas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahí está. 226. Nada se nos oculta, eh. Vamos. Soy... Más. No sé quién eres. Y se ríen. ¡Uh! Ahora sí, coño. Vale, Leo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A esto ya, ahora ya sí. Qué carácter. Ay. Chicos, ahí tenéis aquí a mi colega Leo. Darle ahí cariño y darle un gran follow aquí a este hombre que hace en Tik Tok. Se llama Leonardo Roma. Y hace cositas arcade muy chulas, tío. Así que... Darle amor aquí a este pedazo de crack que es de la vieja de la old school. Y ha llegado por aquí a dejar su semilla. Ha llegado aquí a Twitch a dejar, no sé, a ocupar su habitación. Como buen brujo, ¿eh? Así que darle amor aquí a mi amigo Leonardo Roma. Que, por cierto, el nombre que tiene mola un huevo, tío. Leonardo Roma. Está muy guay. Así que nada, gente, darle amor aquí a Leo. Vale, chicos, continuamos. Que estamos ya casi a punto de acabarlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Así es. El cuchillo de atrás del traje es... El cuchillo de atrás y la espada. Que son estos de aquí. Vienen con el... ¿Vale? Espada de arena. Y daga del tiempo. Esto viene con la edición de Lux. Que es la que yo tengo. Y llevo todo el juego con ellas. No... No las he cambiado porque son muy buenas, tío. Te paran el tiempo cuando haces una parada. Te paran el tiempo. Me preguntan mucho por el... Por la daga y la espada. Pero cada vez que hablo directo con esto, me preguntan, tío. Un momento. A ver, ¿dónde está mi...? Explora la zona. Ahí está. ¿El nombre? ¿Cuál es de la espada? ¿Este? Espada de arena. Daga del tiempo. Sí, sí, sí. Como la del príncipe de Persia. Es que... Es una... Una referencia al príncipe de Persia. De hecho, la daga del tiempo. Es de la del príncipe de Persia, vaya. Se llama así. Espero que esté en casa. No me apartarás de mis invitados. Esta es mi casa. Pagada con mi generosidad. Pagada con mi talento. Perdón. Perdónenme. ¿Quién ha sido? Jackie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¡Uh, señor panda! Gracias por esas tres rosas. Simetría del cielo y el mar. Solo quiero expresarle mi sincera admiración. Bonitas palabras. Casi tan bonitas como ella. E igual de falsas. Ambos sabemos la máscara que lleva. ¿Verdad, Máscara, Sayidi? Basta ya de Sayidi. Sé quién eres y por qué has venido aquí. ¿Crees que no te he visto acechando en las sombras? Hostias. Ella ya no forma parte de tus enredos. Los encuentros secretos. Los motes ridículos. Yo se lo he arrancado todo. ¿Cómo, cómo? Porque le he puesto guardia en su puerta. ¿Pero qué hablas tú, tío? Seguilan sus recitales y he rasgado devuelto las caras que le enviaste. ¿Una sudadera? Las hallarás amontonadas en la oficina hostal. Es el traje de Geralt de Rivia. Entiérralas o haz lo que te plazca. Por mí puedes ahogarte en ellas. Esta sudadera es el traje de Geralt de Rivia. No veis el medallón aquí. ¿Caso desconocido? No. Quiero hacer la misión principal. No me jodas. ¡Uh! ¡Siete! Vamos. Habilidades. Ahí lo tengo. Vale. Tengo. Ingeniero. Ahí está. Y me quedan tres y no tengo para otro. Vale. No pasa nada. Pues dice investigación. Inventario. Herramientas. Estaría aquí, ¿no? No. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Tutoriales. No, hombre. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, tenemos que ir. Vale. Sí, pero tenemos que ir... A ver un segundo. El mapa. No hay por aquí ningún... Tenemos que ir para... Mira, aquí no hemos estado todavía. Para hacer eso tenemos que irnos aquí, por ejemplo. Ahora volvemos. Que le puedo poner más poder a la... A la... A las de esas, tío. Ok. Vale. Me deja justamente aquí. ¡Wow! Vale. Entramos. Y esto era... Me parece que era aquí. Primera vez... No, todavía no. A ver. Vale. Podemos mejorar... ¿Desbloquear herramientas? No. No habrás estado de brazos cruzados. Esto es lo que tengo. Vale. Están... Están todas. ¿Ya has mirado? No. Mejorar. Tu maña puede serme de gran ayuda. Echa un vistazo. Vamos a ver. Míralo. Ahora podemos mejorar y podemos poner dos. Aumenta la duración... Del efecto de esta herramienta. Aumenta el alcance. Tengo puesta esta. Está muy guapa. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Rango bloqueado. ¿Y lo puedo desbloquear? No. Esta está chula, pero no puedo desbloquear esto. Me faltan 150 de eso. Vale, pero sí que puedo ponerle otro. Ahí está. Serían dos, ¿no? Y este también se lo puedo seleccionar. Ah, vale. Solo uno. Vale. Solo uno de una barra. Venga, vale. Ah, mirad. Aquí tengo dos. ¿Esto qué es? Tengo los tres desbloqueados. Uy, esta está guapa. Seleccionar. No. Ah, mira. Ok. Vale. Sí que puedo elegir. Hostia, son buenas las dos, ¿eh? Son buenas las dos. Vale. Solamente se puede mejorar la barra de arriba. Vale. Me quedo con esta, yo creo. Sí. No. Este. Uf. Me gustas. Vale, ya estaría, ¿no? Vale. ¿Puedo? Aquí también puedo. Esto. Esto. Vale, no puedo. Vale. Vale. este, mola mucho ese ok, aquí, mira este sí que puedo subir aquí ok a ver vale wow que chulo oh qué chulo por último no tengo ninguno ah, porque está bloqueado bueno, tampoco la utilizo mucho la verdad vale, eso es todo sí, sí ya está hasta aquí venga, hasta luego vale, y ahora una vez hecho eso podemos venir aquí y continuamos bueno iré por agua ya mismo ya mismo voy por agüito por un vaso ahí está ahí está continuamos la misión señores ups ahí está ahí está me acabo de blindar vamos vamos perfecto genial y seguimos hacia allí vámonos leches vale pues el assassin creed syndicate no lo tengo yo subido a youtube subiremos el de jack y ya lo jugaremos eh vale se ha coscado venga vamos arriba vamos sube chiquillo a ver es muy es muy aladí leer el correo de otros y desvelar conspiraciones vale ah de acuerdo no ok hola buenas noches ahí está eh atrás no puedes entrar a esta hora ni quiero ni quiero ni quiero ni quiero su bolsa la tengo yo vale tenemos ahí dentro y como era vale perfecto vale hay que buscar la manera de entrar ahí a ver de qué manera ahí tenemos otra puerta tenemos otro guardia y arriba y arriba y arriba y aquí arriba que hay ¿puedo subir que se ¡Anda que! ¡Viene! ¡Vencha para acá! ¡Vencha para acá! ¡Vencha para acá! ¿Verdad? Estoy dentro. Ok. 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 Vale. Ese tío de ahí... Ok. 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 Vuela como la paloma Pero pósate en mi lecho Seas océano, desierto, cobra o paloma Tus formas y humoras tendré por mí Guau, maravilla Hola, ¿nos conocemos? Ven, no seas tímido Casi nunca muerdo y jamás dejo marcas Parece que no hay intimidad ante el ojo público ¿Y esa quién es, tío? ¿De dónde has sacado esa carta? ¿Quién te metió en esto? Actúo en la sombra para servir a la luz He conocido hombres que servían a la luz Su resplandor parece dejar los ciegos ¿Son tus señores tan obtusos e ineptos? Te lo advertí, hijo de perra Eh, 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 cuida tus palabras Cuida tus palabras, ¿eh? Es tu lengua la que nunca descansa Cuida tus palabras, chaval La poetisa Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Cómo voy a dejarte con lobos como este? Eres una mujer sola, indefensa Las palabras me bastan como arma Pues veamos qué defensa te ofrecen ¡Llevaosla! Espera, espera Tú, Barba Tranquilito Tranquilito, Barba No te columpies Parece que las palabras traen escudos No te preocupes, muchacha Ya me ha caído en carga Y hacer esto rápido Oh, claro que sí, me encanta Barba Que te reviento, Barba El Barba lo ha reventado ya Vamos Vamos ¿Cómo era eso? Ah, vale, ya me acuerdo ¿Qué quiero hacerle el rollo? A ver Vamos, muchachos Oh, me engaña, cabrón Te destriparé No, te reviví No, te reviví Te hablo de que se muera de acto Reviví ¿Reviví de qué? Que se muera este hombre Sigue lo símbolo del... Vale ¿Hasta dónde huirá el zorro? Vale A ver ¿Por qué me sale que reviva? A ver, lo voy a revivir Si eso lo mato otra vez Hola, brujo querido ¿Cómo va a tosos? Adiós, 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 adiós Alejandro, ¿qué pasa, tío? Pues mira, aquí estamos ¿Cómo estás tú por aquí? ¿Qué pasa, tío? Aquí estoy liado con esto Ya sabes tú Por lo mío ¿Tú qué ves? ¿Cómo vas? Me alegro de verte, hombre Uy, esto es que 39 Necesito quitarme notoriedad, tío Yo aquí ando Aquí ando Pues con mis cosillas Tú sabes A ver, ¿dónde? El tema del ratón este Y del zorro y demás ¿Cómo lo puedo yo esto? Mira, otro Ahí hay otro Vale, hay que hacer la pata Ahí hay otro Y es otro más Otro ratón pintado Sí, sí, sí Allí hay movidas Mierda Vámonos Ah, está escurrando Yo me alegro, hombre Yo me alegro, tío Ahora Por allí se os va Pero la cosa mejor, ¿no? ¿Vale? Quiero entender, ¿no? Con mi suerte habrá disturbios ¿Listo? Otra miguina que seguir Me estoy hartando de esta persecución Hola, Jordi ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esto no es un campo de batalla Maldito bárbaro Ahí, te seguimos con el ratón Ay, güidito ¿Qué pasa, tío? Ahí Me estoy hinchando de guindar aquí Carteritas Vale, ¿dónde podemos...? ¡Maldito rufián! Te la esperas con la ley ¡Guardia! ¡Uh, ahí un montón! ¿Dónde estás? El forajido está aquí Mi plaza Me has tomado la bolsa ¡Guardia! ¡Guardia! Ya te digo que sí Esa escoria mancilla en nuestras calles ¡Atención! ¿Dónde fue ladrones en la zona? Medio... Medio clapao ¡Guardia! 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 Es el criminal que buscan ¡Den prisa! ¿Qué? ¿Yo no he sido? Claro ¿Esto? ¿Y aquí esto? Ya está Deberías llevarlo ante la audiencia del Mazalín Pero él solo piensa en mi reputación, Sara Para mantener mi éxito Debo ser agradable Discreta Teme que sea demasiado orgullosa ¿Tú? Nunca Yo escribo que el amor es salvaje Estoy así metido mucho en el tema, ¿sabes? No sujeto censura ni estatutos No debo practicar lo que puede La práctica lleva a la perfección Y crea enemigos Así sea Pero quiero escogerlos Cortesanos, amigos, mecenas, amantes Tantos hombres han querido decidir mis enemigos y Mis amigos Aunque bien sabe a la que escogí, May Fue muy timado Y los poetas necesitan mecenas Hasta los grandes como Altala Después de la cinemática te lo hago Tengo donde elegir Bien Se avecinan mal los tiempos Me irá bien He sobrevivido a seis califas Podré con... Otros seis No te preocupes, Sara Besaré los anillos que hagan falta Pero no volveré a someterme A nadie Me parece muy bien Encuentros secretos Nombres en clave Aquí no hay rastro de la orden Pero... Tiene benefactores para elegir Puede que la cabeza de la orden No sea Arib Sino un admirador suyo Ya he visto suficiente De los tres sospechosos Iré a pedirle consejo a Rosanne Quiero acabar con esto de una vez Vale Debo deshacerme de esto Vale Tenemos otro Necesito otro Tiene que haber algo más por aquí A ver si encuentro otro A ver Aquí está el otro No me ven, no me ven, no me ven, no me ven Ya no soy nadie Vamos a informar a Rosanne Perdona Lo siento Ya, pero bueno Ha sido un lapsus Se está frisando mucho el vídeo ¿A qué te refieres? No sé qué quiere decir Grisando Grisando No sé qué es Basim Ya te veo decidido Basim ¿Qué has averiguado? Arib es inocente Pero el gobernador no tanto Ha llegado a un acuerdo con la orden Y ha retirado la protección de sus parientes en Alamut Taban Justo lo que temíamos Nos han dejado al descubierto Sí A cambio de que Abu Abdalá Renuncie a su derecho al trono Cederá la corona por el bien de la orden Yo lo veo bien Sí, sí En TikTok, los dos lados Va divino Salta y entra otra vez Kennedy Refresca No, que va Va divino, vaya Y yo seré quien lo reparta ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Hace falta una mano más curtida La última vez que entraste en un palacio Ponlo en automático En la resolución ¿Acaso no he demostrado mi valía desde entonces? Creo que me he ganado el derecho ¿Qué has ganado? Yo lo tengo aquí El derecho a matar No Eso no es lo que Si uno recibe un golpe Lo recibimos todos O es que tu ego Necesita ese honor Uf, está ahí No es ego Es responsabilidad Juré que dejaría atrás mi vida Para caminar entre las sombras Y servir a la luz Y esa es mi intención Cabija es más peligrosa que sus secuaces Sé rápido y acaba con esto No titubes ni un instante Sí, Juanico Es en TikTok Es en Twitch donde dice Kennedy Porque lo tiene que tener Es mi maestra y mi mentora Sin ella Solo sería un cadáver más En las calles de Ambar ¿Ahora te dedicas a espiarme? Se viene el final, brujo Así que Así es, así es 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 Vamos, va de lujo No me echaba en el problema Todos los muertos o desaparecidos Todos los rastros de sangre llevan hasta ti Al Bahamut La última máscara por quitar Hiciste que Wasif atacase a los rebeldes Liberaste a Al Ghul Y vendiste la corona de tu hijo Para hacerte con Alamut ¿Para qué? ¿Para conseguir un artefacto sin valor De una era olvidada? No importa Te veré en el palacio Y rebanaré la cabeza de la serpiente Qué mala cara tiene Se viene el final, gente Asesina a Clavija La Clavija la vamos a reventar Ahora Ahora vamos a reventar a Clavija Claro que sí Y luego Cafelito Y seguimos con el Jack el Destipador Chicos, se viene Se viene noche de videojuegos a Tuti, chavales A Tuti Ahí está ¿Lo veis, no? Bueno, pues Volvemos a ver dónde estábamos Sé mis ojos, Enkipo Mírala a ella Mírala a ella Líder de la orden Mírala a la clavija Maestro Buah Necesito la ayuda Vale Busca Esto me interesa Vale Aquí hay otra Vale Otra parte Vale A ver Vale, vamos a pillar aquello de allí Y vamos a intentar A ver si podemos Me estaba viendo Un video que decía que ese artefacto Es del mismo tipo que los que tuvo que Encontrar es yo en el Revelation Tecnología Isu que guarda recuerdos o cosas así Parece que Ali Ha decidido atacar el palacio Ah, vale, pues gracias, tío Pues muchas gracias Por esa información, Jackie Y no lo conocía, eh Vale, vamos a ver cómo podemos entrar, ¿vale? Hay un montón de guardias ahí También, eh Ahí tenemos esto de aquí Guay, guay Abre la puerta del jardín Ahora mismo Vale, aquí había Una escalera A ver si me puedo colar por ella Mira Estamos dentro Debo ser sigiloso Y darme prisa Cabija estará alerta Aquí matar No creo que me venga bien, eh Voy a intentar Esto, mira Una cosita ¿Qué te va a pasar? Mira, mira ¿Cómo que me esperes? Mira, espera, los huevos Ahí hay tres Me puedo hacer la movida Esta Ahí hay uno que no me gusta un pelo Se ha alargado Se ha alargado Creo que vamos bien No puedo abrir la puerta No puedo abrir la puerta ¿Cómo que no puedo abrir la puerta? Vale, eso está ahí ¿Cómo puedo? Ah, vale Perfecto Qué maravilla, eh El poder Ese está muy rato Sí, sí, sí Es una barbaridad Vale, chicos Aquí ¿Dónde está ella? A 103 ¿Puedo tirar por aquí abajo? No veo a nadie Cuidado Ah, 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 ah Sube, 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 sube Ocúntate ahí Bien A ver Ahí está ella Ahí está ella Aquí tenemos ¿Por qué no están allí Matándose vivos con esa gente? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no están Gabriella? ¿Por qué no están allí? Está bloqueada por el otro lado Señor, tío Y hay gente también, tú No, 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 no Uf